La herramienta fotomontaje ya está disponible en Lumion 10 Pro. Puedes colocar tu modelo 3D en el contexto de una fotografía real. Esto ayudará a tu audiencia a imaginar cómo estará el diseño en el lugar concreto donde se va a construir. Haz una foto de la ubicación real y cárgala en Lumion. Utiliza las herramientas de fotomontaje para generar la perspectiva de la imagen y recrea la posición de la cámara en Lumion. Renderiza el resultado final con Lumion o utiliza las opciones de salida del render para generar máscaras y editarlo en un programa de postproducción como Photoshop. Mira los tutoriales cuando utilices la herramienta fotomontaje, que te guiarán mientras aprendes esta función a la vez que aprenderás algunos trucos. Ya puedes combinar tu diseño con imágenes reales en Lumion 10 para mostrar a los clientes una vista realista del edificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!